La rivalidad esa, la pica que hay, está buena porque es lo que nos hace crecer y jugar la Brasil es de los americanos que viene ahora, así que... Pero también se están como acostumbrando un poquito a eso, ¿no? A tener rivales de fuste cada vez más seguido. Sí, yo creo que después de todas las comunicaciones de cómo asociende la... ...más de lo de la historia y quieren ser parte de eso, entonces creo que ser referente o tener algunas jugadoras referentes de estos dos o tres chicos olímpicos que ya están jugando en la selección, hace que las chicas quieran llegar a ser o quieran llegar a estar en el lugar que nosotros, claro, estuvimos. Y como es tan reciente todo lo de los Juegos, lo del Mundial, lo de los Juegos Panamericanos, creo que se ve hoy el hambre en las banderitas de querer estar en la selección de los Juegos. Antes, no sé si no teníamos tanto contacto y hoy en día... Era un lugar donde sentía mucha paz, que hoy, si vuelvo, creo que sentiría lo mismo. Viajaba a la escuela, tenía cuando fui a la secundaria, tenía que viajar en bicicleta, diez kilómetros. Hoy, acá, en una ciudad grande...